Seguimos trabajando por tercer año consecutivo en el plan de bacheo más ambicioso que ha visto la ciudad de Santa Fe, en este caso en la vecinal Mariano Comas y Unión Progreso Libertad de Barranquita, dos grandes vecinales de la ciudad, en un bacheo profundo que son más de 5.200 metros cuadrados de baches que se van a resolver de esta forma, y es lo que recogemos también de los vecinos y las vecinas, la primera vez que se hace un trabajo en profundidad, y esto tiene que ver con cuidar los recursos de todos y de todas, hacer bien el trabajo para que dure mucho tiempo, es parte de una política de Estado que el Intendente Emilio Jastón nos ha propuesto, y 8 frentes de trabajo de bacheo en toda la ciudad de Santa Fe, insisto con esto, por tercer año consecutivo. Hoy en Cándido Pujato, donde estamos, nos decían los vecinos que hace más de 20 o 30 años que no hay un bacheo en profundidad, y es un orgullo poder hacerlo, poder cumplir con la palabra del Intendente, y hacer los trabajos bien hechos también es una satisfacción para todos aquellos que defendemos la función pública, de la gestión y el rol del Estado Municipal en este caso. Y Urquiza, Iturraspe al Norte, todas las calles de alto tránsito son las prioridades de este plan de bacheo, así que es un plan que también está en continuidad, tiene otras etapas que están planificadas ya para el segundo semestre de este año, para el año que viene, hemos construido un plan de trabajo para mejorar la infraestructura vial en toda la ciudad, y es lo que buscamos seguir haciendo. Como hacemos en cada una de las obras de la ciudad de Santa Fe, siempre a partir del diálogo con los vecinos, en trabajo conjunto con la vecinal, con la vecinal Mariano Comas, que en este caso es el lugar donde estamos, que siempre ha colaborado también para priorizar los problemas de los vecinos, la circulación en el barrio, la iluminación LED, lo hemos hecho siempre a partir del diálogo y el trabajo común con los vecinos y con las vecinas, que también es una diferencia en las formas en que esta gestión hace las obras. Gracias por ver el video.